Se pone en marcha una campaña de captación de voluntarios para formar parte de Protección Civil. Un colectivo que tiene una importante actividad colaborando con Policía Local en multitud de eventos, tanto deportivos como culturales o festivos, que aglutinan a multitud de personas, siempre al servicio de los ciudadanos, tal como afirma Luis Soliz, concejal de Seguridad Ciudadana. Una campaña de captación para voluntarios para el servicio de protección civil que se va a desarrollar en Villanueva de la Serena, con el motivo de que haya nuevos integrantes que se sumen a esta agrupación local, colaborando con las múltiples funciones de prevención y seguridad que se llevan a cabo. Desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se recuerda que Protección Civil está formada por personas comprometidas, de forma libre, gratuita y responsables, los cuales se presentan y se prestan a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro. De ahí que se solicite ese grado de compromiso necesario para formar parte de este equipo. Protección Civil tiene una gran e importante actividad a lo largo de todo el año, que siempre trabaja de forma estrecha con la Policía Local, están presentes en innumerables eventos festivos, culturales, deportivos y celebraciones con grandes aglomeraciones y son necesarios para el buen funcionamiento de todas estas actividades en colaboración con la Policía Local. Desde aquí, en mi nombre, como responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y del equipo de Gobierno, agradecer públicamente esta labor y lanzar un llamamiento a las personas comprometidas con la sociedad que quieran y se animen a formar parte de este colectivo. Este colectivo cumple 30 años en el año 2024, desde que se inició la agrupación y creo que durante estos 30 años ha sido una labor inconmemorable, ya que de forma altruista han desarrollado y trabajado de forma incondicional para el buen funcionamiento y satisfacer las buenas acciones por parte de la ciudadanía y para que todo funcione de forma coordinada y mucho mejor. Actualmente, Protección Civil cuenta con una plantilla de 15 voluntarios y precisamente por ello se ha puesto en marcha esta campaña que consistirá en repartir folletos informativos en los institutos de educación secundaria así como en espacios municipales. Un folleto, señala Joaquín Pajuelo, jefe de Protección Civil, que explica qué es el colectivo, las funciones que realizan, las ventajas que conlleva formar parte de ella así como la resolución de dudas que puedan generar al interesado. En Villanueva, a lo largo del año, se celebran innumerables actos deportivos, culturales, de ocio que implica que tengamos que movilizar a un número elevado de personal. Y ese es precisamente el problema que nos lleva a lanzar esta captación de voluntarios que no disponemos del suficiente personal para cubrir todo este tipo de actos. Somos apenas 15 voluntarios y a veces se supone que no tengamos que realizar los servicios con el número ideal de voluntarios que deberían cubrirlo. No hay que olvidar que, efectivamente, como bien ha dicho el jefe de la Policía Local, son voluntarios. Con lo cual, esta labor de voluntariado la realizan durante su tiempo de ocio quitando, a lo mejor, tiempo a sus actividades familiares por lo cual esa colaboración es enormemente valiosa. Esta campaña, efectivamente, va en función de conseguir más personal para realizar este tipo de actividades. Para ello, pues, hemos creado unos folletos que distribuiremos por todos los centros municipales e institutos. Es un folleto en el que hay una información muy breve acerca de qué es protección civil, cuáles son otras funciones, qué es lo que hacemos y algunas dudas que, aunque parezca increíble, después de más de 30 años de funcionamiento que llevamos, pues, todavía existe entre la ciudadanía. Yo, simplemente, les animo a que, una vez que lo encuentren, que lean el folleto, a que se acerquen aquí al Ayuntamiento y, en la oficina de registro, pues, le informarán de los trámites que tienen que realizar para ser voluntarios de protección civil. Y que se animen a esta labor de voluntariado porque yo les aseguro que la recompensa, aunque no es material, sí es personal y es lo que desmueve, justamente, a muchas personas que sigamos realizando estas funciones. Y, nada más, simplemente, ánimo y que os esperamos, justamente, aquí en la agrupación. Contamos con el mejor equipo de protección civil. Así lo califica Juan Pedro Urán, jefe de Policía Local, que pone en valor la labor que realizan siempre, de manera desinteresada y altruista, que vela por mejorar la calidad de vida ciudadana. Contamos con el mejor equipo que se puede desear de protección civil y, gracias a servicios que realizan al ciudadano de manera altruista y desinteresada, colaborando en la cobertura de actos públicos, eventos de riesgo, prestan ayuda en la situación de emergencia y catástrofe. En definitiva, participan en la mejora, en la calidad ciudadana de la vida de la población en materia de emergencia y protección ciudadana. Desde aquí, solo tengo palabra de agradecimiento a esa cobertura que realizan los miembros de protección civil de Villanueva. siempre, siempre al servicio del ciudadano.